¡A bailar! ¡Ven a mi gente! ¡Señoras y señores! Con ustedes, Comparsa Metrópolis ¡Pégatela al cuerpo, pegadito que ya tiene que mover! ¡Pégatela para que ya no baile otra vez! ¡Esto está bueno! ¡Pégatela al cuerpo, pegadito que ya tiene que mover! ¡Pégatela para que ya no baile otra vez! ¡Pégatela al cuerpo, pegadito que ya no baile otra vez! ¡Moviendo la cadera, moviendo la cadera, moviendo la cadera! ¡Moviendo la cadera, moviendo la cadera, moviendo la cadera! ¡A la derecha, a la derecha, a la derecha, a la derecha! Ahora sí, los dueños del swing Pa' que sepa, brother Pa' que sepa, brother A mí me gusta ver con la sabrosura Aunque esa morena mueve la cintura A mí me gusta ver con la sabrosura Aunque esa morena mueve la cintura Y a mí me gusta ver su delicadeza Una mano en la cintura y otra en la cabeza A mí me gusta ver su delicadeza Una mano en la cintura y otra en la cabeza Cuando llega el baile Llama la atención que en el escenario Ella se roba el show, baila con su estilo Como figurín, por eso es que yo digo Que esa negra tiene swing ¡Vamos con el clásico! ¡Se viene el ritmo, chicos, de la aventura! ¡Y se viene el promocor! ¡Vamos las palmas! ¡Vamos las palmas! Así me gusta, así me gusta, así me gusta, así me gusta ¡Se viene aquí! ¡Ándalo! ¡No, bueno! ¡No! ¡Algadón! ¡No, no, 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 sí! ¡Ahí, hey! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 ¡Vamos allá, mi comunidad! Llegó el momento de presentarles a los miembros del jurado, pero para eso creo que necesito la ayuda de la diosa de la sabiduría, amigos, la diosa Atenea. Los griegos son los padres de nuestra cultura, pensadores y filósofos, matemáticos y astrónomos. Ellos sentaron las bases de nuestra cultura, que ha llegado hoy hasta ustedes. Aristóteles, gran filósofo, dijo, La felicidad parece estar en el ocio, los insensatos viven sin disfrutar plenamente de la vida. Pero también dijo, que saber es recordar, y para saber tienen que estudiar mucho. Y creo que los que están listos para estudiar los trajes de nuestras candidatas son los miembros del jurado que hoy nos acompañan. Julio Vicente Artiles, diseñador. Lucrecia López, presidenta de la Asociación de Consumidores Canarios. Lencho Hernández, estilista. Ninoska Monzón, diseñadora gráfica y actúa como presidenta. Roberto Herrera, presentador. Adelina de la Torre, cronista de Sociedad. Javi Martín, bailarín y concursante del programa Fama. Rafael Quevedo, fotógrafo y profesor de Artes Gráficas. Elisa Grandado, licenciada en Bellas Artes. Y actúa como secretario Paco Medina. Soy Poseidón, dios del mar. Y les comunico que ya estamos listos para conocer a nuestras candidatas. Apolo, Artemisa, Hermes, Atenea. Pues, suerte a todas. Carnaval, es para reír, no hay que llorar, para gozar, carnaval, para disfrutar, y vivir cantando.